Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Cerré mi maleta y miré alrededor del dormitorio, melancólico. La cama que compramos para reemplazar la vieja ahora parecía una burla. Ella podía quedarse con todo. De hecho, la dejé en una buena posición. La casa estaba apagada. Ella la quería más que yo, así que que se quedara con ella. El fondo para la educación de nuestros hijos estaba casi completo. Joy desperdició su oportunidad en la Universidad de Detroit y tuvo que pagar su propio camino en la universidad comunitaria. Ayer recibimos una notificación de que podía regresar a la universidad. Liberaré los fondos de su fideicomiso educativo para que pueda retomar el rumbo. Parecía haber aprendido la lección y, aún mejor, asustó a mi hija para que siguiera su camino. Terminó su primer semestre con un GPA de 3.7. Carol y yo debatimos si cortar el financiamiento a Joy, pero me mantuve firme. Parte de crecer es darse cuenta de que hay que pagar por las acciones propias. Sonreí tristemente, pensando en cómo Carol también aprendería esta lección. Saqué mi teléfono y imprimí una foto que tomé esta noche de Carol bailando lentamente con algún tipo. Dejé la foto, mi anillo de bodas y la tarjeta de presentación de mi abogado en la mesa donde ella los encontraría. Me puse la chaqueta y salí de la casa por última vez. Había estado conduciendo durante unas dos horas cuando sonó mi teléfono. Sabía que tendría que hablar con ella eventualmente, pero ahora no era el momento, así que puse mi teléfono en vibración. Acepté una nueva posición en Carolina del Sur. Mi jefe se sorprendió cuando acepté la oferta y, aún más, cuando pedí irme temprano. Iba a tomarme un día para buscar un lugar donde vivir y un par de días para conocer a la gente. El anterior gerente de la planta dejó todo en un estado terrible, así que llegué como un salvador. Esperaba muchos días largos al principio, pero eso era más que aceptable para mí, ya que no iba a ser sociable en el corto plazo. Tenía 46 años y aún estaba en buena forma. Es una pena que todavía amara a mi esposa. Con suerte, esto desaparecerá con la distancia y el tiempo. Por ahora, tenía suficiente trabajo para mantenerme ocupado. El tiempo lo dirá. Paré en una gasolinera para repostar y usar el baño. Iba a quedarme en un hotel en mi próxima salida y terminar el viaje mañana. Acababa de tomar un sorbo de mi Pepsi dietética cuando el teléfono volvió a sonar. Parecía que no iba a rendirse. Bueno, ahora era tan buen momento como cualquier otro, supongo. Deslicé la pantalla y contesté. Hola, soy Joseph, dije. Joey, ¿qué demonios está pasando? ¿De dónde sacaste esta foto? ¿Por qué tu anillo de bodas está en la mesa y, lo más importante, dónde demonios estás? Escuché en respuesta. Hola, Carol. Tomé la foto esta noche en el Red Horse. Mi anillo está en la mesa porque ya no significa nada para mí y estoy a unas 10 horas de Charleston, Carolina del Sur, respondí. Espera, que no significa nada. Carolina del Sur. Joey, ¿qué demonios está pasando? Ella vaciló. Suspiré. Carol, descubrí que durante las últimas dos semanas no has ido a casa de Sherry como me dijiste, sino que has estado bebiendo en el Red Horse. Debido a nuestro pasado, te seguí la semana pasada y te vi bailando lentamente con ese tipo en la foto. Cuando el jefe dijo que había una promoción en Carolina del Sur, acepté de inmediato. Contacté a los abogados y preparé una propuesta de división, que en mi opinión era más que generosa. Pensé que tal vez había malinterpretado lo que estaba viendo. Así que te seguí de nuevo esta noche y te vi bailando lentamente con el mismo tipo. Probablemente debería haber hablado contigo sobre esto la semana pasada, pero honestamente, tus mentiras sobre donde estabas no me inclinaban a creer en nada de lo que pudieras decir. Le dije. Joey, ese era Mike Leynor de Ventas y está casado, dijo rápidamente. Igual que Devon, respondí en voz baja. Hubo silencio al otro lado de la línea. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, así que la solté y tomé otro sorbo de mi bebida. Podía escuchar su respiración agitada. No has mencionado ese nombre en más de cinco años. Pensé que lo habíamos superado, dijo con cuidado. Yo también lo pensé. Pero tu astucia, que vi con otro tipo en el bar, lo trajo todo de nuevo al frente. No puedo pasar por esto de nuevo, Carol, tu relación con Devon casi me destroza. No puedo pasar por esto de nuevo. Los niños están bien ahora. La casa está pagada. Tu salario significa que puedo irme si te dejo la casa. Nuestras tarjetas de crédito son mínimas, pero las pagaré. Tengo un nuevo trabajo y me están proporcionando un apartamento amueblado durante el primer año. No hay necesidad de complicar las cosas. Ve a mi abogado y recoge los documentos. Si no los recoges esta semana, te haré que los recojas. Muéstraselos a tu abogado y verás que es una buena oferta. Si simplemente firmas, podemos terminar esto en seis meses y seguir adelante con nuestras vidas. Una ruptura limpia es lo mejor, dije con voz cansada. Joey, no hubo nada entre Mickey y yo. Sherry estaba allí y sabes que no dejaría que nada malo sucediera. Sé que parece mal y me estoy pateando a mí mismo por mentirte. Vuelve y podemos hablar de esto. Te explicaré todo, dijo apresuradamente. Karol, no importa. Tu baile podría haber sido la única manera de curar su cáncer y aún así me habría ido. Piensas que sabes cuánto dolor y sufrimiento he pasado por ti y Devon, pero aún no tienes idea, es una mentira. Karol. Nada bueno podría pasar si sentías que tenías que mentirme. Habría pensado que querrías terminar este matrimonio. Entonces puedes beber y bailar y no preocuparte por un esposo celoso en casa. Sé que tal vez no te lo he puesto fácil para que salgas y hagas lo que quieras. Y ahora puedes hacerlo, dije con un toque de amargura. Joey, esto no es justo. Todo lo que siempre quise fue estar contigo. Incluso cuando estaba pasando por mi estupidez con Devon, nunca quise dejarte. Estaba emocionalmente confundida y él se aprovechó de eso. Tú sabes esto. Pasamos por tantos meses de consejería para superar esto. Comenzó a llorar. Sé esto. Karol, sé lo que me dijiste. Sé lo que el consejero me dijo. Sé lo que el doctor me dijo. También sé cómo me sentí cuando descubrí que estabas bailando con otro tipo en el bar. Sé cómo me sentí cuando me mentiste de nuevo sobre dónde estabas. Ahora hablemos de justicia. ¿De acuerdo? ¿Qué tan justo fue para mí pasar por el dolor de perder a un hijo solo? No tuve a ninguna mujer externa que me entendiera y estuviera lista para abrazarme y consolarme. ¿Qué tan justo fue que tuve que confiar en mi mano para consolarme durante más de un año mientras tú tenías sexo con algún vendedor astuto? Sabes, terminé. Terminé. Solo firma los malditos papeles y terminemos esta farsa de matrimonio. Le dije con una voz fría. No quería escucharla llorar. Así que presioné el botón para terminar la llamada. Intenté volver al estado emocional sin emociones en el que estaba antes de la conversación. Conduje otros 35 millas y giré hacia la salida cuando vi un cartel de hoteles. Para cuando me quedé dormido, estaba bien. Casi al día siguiente fue un largo viaje. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 7.30 am y continuó haciéndolo cada hora durante media hora. Cuando me detuve para una comida rápida, noté que una de las llamadas era de mi hija. Suspiré y la llamé. ¿Qué pasa? Mamá dijo que la dejaste. Fue el saludo que recibí. Sí, cariño, me fui porque ella me mintió durante las últimas dos semanas y simplemente no puedo lidiar con eso, respondí. Papá, dijo. Todo lo que hizo fue hablar y bailar con el tipo que perdió al bebé. Todo lo que hizo fue intentar ayudar. Ella dice que lo entendiste todo mal y tomaste el trabajo en Carolina del Sur sin hablar con ella. Algo más sucedió, papá. Así que cuéntamelo, dijo con su voz determinada. Querida, ya eres adulta, así que te contaré algunos detalles de dónde estoy. Cuando el bebé case y murió, tu mamá y yo caímos en una seria depresión. Tal vez recuerdes que mamá estaba completamente desconectada durante mucho tiempo. Alguien necesitaba mantenerse lo suficientemente involucrado en la familia para mantener las cosas en marcha. Así que asumí ese papel. Me enteré de que unos cuatro meses después de la muerte de Kasey, tu madre comenzó una aventura con un compañero de trabajo que duró unos cinco meses. Yo estaba sufriendo solo y ella estaba recibiendo ayuda y sexo de otra persona. Me detuve para recomponerme. No lo sabía. ¿Por qué te quedaste con ella? Preguntó mi hija con voz suave. Porque realmente la amaba, pero principalmente porque el precio era demasiado alto en ese momento. Divorciarme de ella significaría que me convertiría en un papá sin dinero que solo ve a los niños los fines de semana. Ustedes, los niños, tendrían que lidiar con la ruptura de nuestro matrimonio junto con la muerte de su hermano. Tendría que pagar la manutención de los hijos, el apoyo conyugal, las facturas médicas y aún así no podría vivir en la casa. Ella estuvo en reposo en cama durante seis meses antes de que naciera Kasey y no volvió al trabajo a tiempo completo. Así que sus ingresos eran esencialmente nulos. Así que decidí que era mejor enfocarme en la familia y hacer lo que fuera necesario para hacer que nuestro matrimonio funcionara de nuevo, enfocarme en la familia y hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio. Ella defendió y hizo todas las cosas correctas. Además, Reclimente la amo. El problema es que no puedo volver allí de nuevo. Verla bailando con otro hombre fue demasiado doloroso. Aunque no se besaron ni nada, ella me mintió y todo volvió a mi mente. Lo siento, cariño. Reclimente esperaba que esto funcionara, pero simplemente no puedo hacerlo. Sé que esto probablemente no tenga sentido para nadie más que para mí, pero anoche el dolor fue tan fuerte como lo fue hace siete años. Respondí, maldición, papá, no tenía ni idea. Lo sé. Todos estábamos muy molestos por Kasey. No puedo creer que ella te hiciera esto. ¡Qué perra! Dijo con algo de enojo, esta es mi niña. Siempre apoyaba a su padre. Por supuesto, ella me tenía envuelto alrededor de su dedo, así que funcionó. Brit, cariño, no te conté esto para impresionar a tu mamá. Te lo conté solo para que entendieras que no la dejé solo por un baile. Eres lo suficientemente mayor para saber que ella es tu madre y te ama. Lo que hizo, me lo hizo a mí. Así que te pido amablemente que te mantengas al margen. Concéntrate en tu educación y sabe que tienes dos padres que te aman hasta la muerte. Te prometo que todo será civilizado y no te arrastraremos a ti ni a Joey Jr. en esto, dije. Sí, papá, eso no sucederá, respondió con un tono de sonrisa en su voz. Necesito tomarme un minuto y pensar en todo esto. Te llamaré más tarde hoy y quiero que contestes el maldito teléfono. Sé cuánto te gusta desconectarte cuando estás estresado, pero no te atrevas a hacerlo. Es por mí o por Joey, o te encontraremos y acamparemos en tu puerta. Te amo, papi, y mantente fuerte, dijo, colgando. Estaba saliendo de Ohio cuando vi aparecer el número de mi hijo. Me di cuenta nuevamente de que tarde o temprano tendría que hablar con él, así que respondí la llamada. Ella está hecha un desastre, papá, fue el saludo que recibí. Joey Jr. y yo teníamos una buena relación, aunque a veces tensa. Lo amaba hasta la muerte, pero ambos nos manteníamos firmes cuando creíamos tener razón. Esto llevó a una interesante batalla de voluntades mientras navegaba sus años de adolescencia. Usualmente Carol intervenía y nos calmaba a ambos cuando decidíamos mantenernos firmes. Ella podía hacerlo entrar en razón, mientras que si yo hubiera dicho las mismas palabras en el mismo tono que ella, probablemente habría terminado en una pelea. No me malinterpretes, amaba a mi chico y atravesaría el fuego por él. Creo que éramos demasiado parecidos. Lamento mucho escuchar eso, hijo, respondí. Ella no hizo nada esta vez, papá. Si la perdonaste, ¿por qué estás huyendo ahora? Preguntó. Me quedé un poco sorprendido. ¿Cómo sabías sobre la aventura de Carol? ¿Te lo contó ella? No creía que lo supieran. Respondí. Hace unos años escuché una llamada telefónica donde ella hablaba con este tipo. Quería decirle que habían terminado y que iba a contártelo ese viernes, respondió. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero me di cuenta de que era algo malo cuando nos enviaron a nuestros abuelos por el fin de semana. Esa noche de domingo fue el día más oscuro que había visto en la casa. Fue incluso peor que cuando regresaste del hospital sin casey. Después de un tiempo, me di cuenta de lo que ella había hecho, respondió. Vaya. No tenía idea, dije. Entonces, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué estás huyendo? Le dije que era una idiota por mentirte, pero no hizo nada. ¿No puedes al menos volver y hablar con ella? Me sigues diciendo que me recupere y enfrente mis problemas. Ahora parece que estás siendo un idiota, Joey. Tal vez estoy siendo un idiota y puedes juzgarme todo lo que quieras. Cuando estés en mis zapatos, puedes elegir tu propio curso de acción. Mientras tanto, te diré lo que le dije a tu hermana. Sal de mi vida personal. No puedo decirte lo orgulloso que estoy de ti por comprometerte a volver. De de voy a colgar ahora antes de que alguno de los dos diga algo de lo que nos arrepintamos, presionando el botón de finalizar llamada. A. Ser joven y tener todas las respuestas. Replimente planteó una pregunta importante que traté de no pensar. ¿Por qué estaba tan molesto e inflexible ahora, siete años después de que terminó el asunto? Ni siquiera había pensado en el asunto de Carol durante un par de años antes de que comenzara a mentirme. Me gustaría responder a esta pregunta. Lo único en lo que podía pensar era que nunca la había perdonado verdaderamente. Pero no tenía sentido porque he sido replimente feliz en los últimos años. Replimente pensé que ya había resuelto esto. Bueno, tal vez pueda ver a un consejero una vez que me sienta más cómodo con mi nueva situación. No estaba seguro de cuánta ayuda me había dado el antiguo terapeuta si estaba reaccionando tan mal. Ahora comencé a pensar en lo que necesitaría hacer en la nueva planta para que funcione. Pude sumergirme en pensamiento sobre el trabajo e ignorar el zumbido incesante de mi teléfono mientras cruzaba la frontera hacia Carolina del Sur ocho meses después. Hoy era ese día. Firmé por la carta y simplemente miré el enorme sobre. Ahora era un hombre libre. Carol luchó con esto durante un mes y luego, de repente, cedió y firmó los papeles. Me sorprendió lo rápido que cedió. Tuvimos una llamada telefónica y me explicó que estaba ayudando a alguien a sobrellevar la muerte de su recién nacido y que bailar era solo parte del entorno en el que estaban. Dijo que se sintió incómoda cuando él le pidió que bailara y lo hizo solo para evitar armar un escándalo. La segunda semana, cuando él se lo pidió, tuvo un baile y eso fue todo. No pensó que él estuviera coqueteando con ella, pero la enfureció tanto que dijo que dejaría de salir. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho o, mejor aún, me incluyó en ello. Como yo había pasado por lo mismo, casi se desmoronó y dijo que sabía que todo esto la llevaría a su aventura y no quería hacerme esto. Pensó que hablaría con él y lo ayudaría a ver a un psicólogo, pero como había otras personas allí, no pensó que fuera tan importante. Simplemente no podía superar la parte de las mentiras. Recibí llamadas de Sherry, su otra amiga Abby, y del mismo Mike, quienes me dijeron que no pasó nada excepto un baile incómodo. Me dije a mí mismo que era estúpido por aferrarme a esto, pero simplemente no podía sentir lo mismo por mi esposa. La amaba, pero ya no quería casarme con ella. Mi nuevo terapeuta sugirió que nunca la había perdonado verdaderamente y que estos sentimientos se habían asentado en mi subconsciente hasta que surgieron de nuevo. Ahora era simplemente imposible para mí dejarlo pasar. Tenía tanto sentido como cualquier otra cosa, creo. Después de mirar el sobre, decidí que no había necesidad de abrirlo aún. Subí los dos tramos de escaleras hasta mi apartamento, revisando el resto del correo. Levanté la vista cuando escuché gritos provenientes del pasillo. Vi a un tipo negro bien musculoso empujando a mi vecina Letitia contra la pared y gritándole en la cara, No terminas conmigo, perra. Terminamos cuando yo lo digo. Ahora lleva tu trasero a este apartamento y ponte algo sexy. Se detuvo cuando mi puño golpeó su riñón. Sé que probablemente no fue muy deportivo de mi parte golpear a un tipo por la espalda, pero pensé que todas las reglas se rompieron cuando puso sus manos sobre una mujer. Quería golpearlo de nuevo, pero de repente se puso de puntillas cuando mi vecina lo agarró entre las piernas y comenzó a apretarlo. Escúchame, estúpido bastardo, le ciseó. Si me tocas de nuevo, te cortaré tu dignidad. Él estaba asfixiándose y tenía lágrimas en los ojos. Él empezó a sentir y a gritar mientras ella debía estar apretándolos por última vez. Ella lo soltó. Él cayó al suelo y se arrastró por el pasillo. Letitia lo observó irse, luego se deslizó por la pared y comenzó a llorar. Me senté a su lado y coloqué suavemente mi mano en su hombro. Estoy haciendo espaguetis y siempre hago demasiado. Entra y ayúdame a comer un poco, de acuerdo, le pregunté. Ella sintió y la ayudé a levantarse y a entrar a mi apartamento. La empresa me había proporcionado un hermoso apartamento de dos habitaciones a poca distancia de la fábrica. Estaban pagando el alquiler por un año y estaba considerando seriamente quedarme allí después de que terminaran de pagar. No tenía piscina, aunque podíamos usar la piscina de un complejo vecino. Teníamos un muy buen centro de entrenamiento. Ahí fue donde conocí a mi vecina, Letitia. Me quedé aquí durante dos meses y no hice mucho más que trabajar 14 a 16 horas y luego dormir. Mi doctor me dijo que iba a tener un ataque al corazón y que debía reducir las horas de trabajo y comenzar a comer saludable y hacer ejercicio. Ya sabes, cosas estándar de doctor. Decidí limitarme a un día de trabajo de 12 horas e ir al gimnasio. En ese momento, mi mente estaba llena de pensamientos sobre el trabajo, el divorcio y todo lo demás, y descubrí que el entrenamiento intenso me permitía olvidar. Probablemente no sería diferente que si me sumergiera en una botella, pero al menos de esta manera conseguí abdominales en lugar de una barriga cervecera. Letitia se acercó mientras me enfriaba y charlamos por unos minutos. Sus pantalones de chándal mostraban un trasero redondo muy bonito con algo de separación en los muslos y piernas fuertes y musculosas. Llevaba un sujetador deportivo que aplanaba sus pechos bastante bien, pero al verla con ropa de calle, me di cuenta de que tenía unos pechos bonitos y firmes. Su cabello rizado siempre estaba recogido en una cola de caballo y no usaba maquillaje, pero su rostro era encantador con mejillas regordetas y una sonrisa deslumbrante. Su atuendo siempre mostraba su piel color mocha de una manera sexy, pero no lo suficiente como para parecer vulgar. Había pasado los últimos dos años asistiendo a la escuela de medicina con un pequeño fondo que pagaba sus gastos. Ahora, parada en el pasillo de nuestra casa, parecía una niña pequeña que necesitaba ayuda. Le serví una copa de vino y puse el agua a hervir. Abrí una cerveza, me acerqué y me senté a su lado en el sofá. Ella se acercó y se acurrucó junto a mí. Mientras bebía vino, me dijo, mi padre golpeaba a mi madre. La acorralaba contra la pared como Tyron hizo conmigo y la abofeteaba repetidamente. Ella lo dijo con una voz monótona. Odiaba a papá por eso, pero tenía demasiado miedo para detenerlo. Mamá lloraba y él la abofeteaba y yo ni siquiera podía gritar para que se detuviera. Estaba tan asustada cuando Ty me empujó contra esa pared. Me sentí como una niña asustada de nueve años otra vez. No fue hasta que te vi detrás de él y me di cuenta de que lo habías golpeado que pude pensar con claridad. Gracias, dijo, mirándome con los ojos marrones más hermosos. Me alegra haberlo hecho. Gracias por almorzar conmigo. Serás la primera persona con la que almuerce fuera del trabajo, respondí. Ella sonrió y me besó tiernamente en los labios. Comimos, hablamos y la pasamos muy bien. Incluso recibí otro beso tierno cuando se fue a medianoche. Dos meses después, tuvimos sexo. Todo empezó de manera inocente. Estaba un poco deprimido por cumplir 47 años solo, así que me arrastró a un bar con sus amigos. Debió haberles dicho que estaba deprimido porque tuve entre cuatro y veinte mujeres coqueteando y tocándome toda la noche. Fue genial. El tische tomó un par de tragos y seguía tratando de persuadirme para que les mostrara a sus amigos mis abdominales. Entrené mucho y estaba orgulloso de tener el cuerpo de un hombre 15 años más joven, así que no me tomó mucho beber para levantarme la camisa y estirarme. La respuesta hizo mi año. Rande, la linda pequeña latina que trabajaba con el tische, metió su mano por mi camisa y preguntó seductoramente, si complazco al cumpleañero, ¿me dejarás darte una nalgada? Me sorprendí. Me quedé allí tartamudeando mientras se reían de mí. Acababa de darme cuenta de que era una broma cuando el tische habló. Lo siento, chicas, el chico blanco va a conseguir algo de carne oscura esta noche. Después de que termine con él, pueden comer las sobras, dijo. Salté cuando me tocó y me miró con los ojos entrecerrados. Luego tuvo una sonrisa depredadora. Esto causó mucho alboroto sobre lo que estas jóvenes harían con un semental maduro como yo. Sus palabras no son las mías. El resto de la noche, el tische estuvo a mi lado, tocándome cuando y donde podía. En general, fue una gran noche que solo mejoró cuando llegamos a casa. El tische ni siquiera se molestó en actuar como si fuera a su casa. Se quedó cerca de mi puerta y esperó a que la abriera. Tan pronto como abrí la puerta, entró y se dirigió a mi refrigerador. No dijo una palabra, pero se inclinó, tomó dos botellas de agua y cerró la puerta. ¿Tienes condones? Preguntó. U.M., el tische, estás borracha y no estoy seguro de que sea una buena idea, respondí. Ella se inclinó y se quitó la camisa, revelando un sostén negro de encaje que luchaba por contener sus impresionantes pechos. Primero que nada, solo he bebido agua en los últimos tres bares, así que estoy eufórica pero no borracha. En segundo lugar, no se trata de que me enamore de ti ni de que tú te enamores de mí. Somos dos personas que necesitan tener sexo, así que siéntate y relájate, dijo mientras comenzaba a desabotonar sus jeans, dejándolos caer al suelo. La ropa interior hacía juego con el sostén. ¿Por qué demonios no? La dejé acostarme en el sofá y quitarme los pantalones. Luego tuvimos sexo. La luz de la mañana entró por la ventana y reveló a una hermosa mujer de piel oscura babeando en mi almohada. Puse mis manos detrás de la cabeza y pensé en la situación por un rato. Anoche estaba excitado por el hecho de que algunas mujeres jóvenes estaban coqueteando conmigo. Letitia era una chica maravillosa, pero no tenía absolutamente ningún futuro. Traje a mis hijos a la adultez en sus vidas y no tenía ningún deseo de hacerlo de nuevo y no estaba enamorado de ella. Ella fue mi primera amiga desde que me mudé aquí. Solo quiero lo mejor para ella y haré cualquier cosa para ayudarla. Pero toda la experiencia de ser novios no estaba en el plan para nada. Entonces, ¿qué pasó anoche? Dos adultos divirtiéndose. Liberando tensión, esperaba con todas mis fuerzas que ella estuviera en la misma página que yo. La miré de nuevo y sus ojos abiertos me estaban mirando. ¿Estás pensando en anoche? Dijo. Sí. Reclimente espero que no hayamos arruinado nuestra amistad, respondí. Joe, eres un gran tipo y te quiero mucho, pero ambos sabemos que nunca podríamos volver a estar juntos. Quiero hijos, una casa, una carrera y todo eso. Necesito pasar por la clínica y luego me mudaré a donde pueda encontrar un buen trabajo. ¿Nada de lo que has dicho me ha hecho pensar que quieres otra ronda de hijos, coches y pagos de la casa? Dijo con una sonrisa. Sí, ya he pasado por eso, lo hice, tengo la camiseta. Dije sonriéndole. Así que eso nos deja con anoche. La pasé muy bien. Me encantaría pasar un buen rato de nuevo en el futuro, pero si te resulta demasiado raro, podría ser algo de una sola vez. Si me preguntas, lo haría. Me encanta tener amigos con beneficios. No hay exclusividad. Seguimos siendo amigos y cuando el ánimo y el momento son los adecuados, nos acostamos estúpidamente. ¿Qué piensas? Preguntó. Nunca había tenido ninguna de estas relaciones de amigos con beneficios. No sabía qué pensar, excepto que parecíamos estar en la misma página. Caray, yo era un hombre de 47 años que había estado en una relación monógama durante los últimos 25 años. Sentí como si me estuvieran ofreciendo las llaves del reino. Decidí actuar como si tuviera 27 en lugar de 47. Creo que te será muy difícil chuparme la polla desde ese lado de la cama, respondí. Ella me miró por un segundo y pensé que lo había arruinado todo. Luego se rió y me atacó. Llamé al trabajo y tomé un día personal. Ser el jefe tenía sus ventajas. Después de la siguiente ducha, Letitia dejó claro que no éramos monógamos. Yo, estaré ocupada con la escuela y probablemente termine saliendo con otros chicos. Espero ver a más de unas pocas mujeres entrar por tu puerta con vergüenza. Está bien, eres un tipo demasiado bueno para desperdiciar tu vida. Lloriquear en casa, vivir la vida, escalar rocas desnudo o tener un trío. Solo haz algo. Tienes un cuerpo envidiable, cabello grueso y una voz sexy y ronca. Sé egoísta y date un gusto. Así que lo hice. Como si me hubiera sentado y hecho una lista de cosas que he querido hacer a lo largo de los años pero que no he hecho por la familia. El primer paso fue comprar una motocicleta. Fui a un concesionario y me dijeron que debía tomar un curso de seguridad. Fue un fin de semana por 85 pesos. Tuve que hacer un examen escrito y una prueba de habilidades y luego me dieron una tarjeta que podía llevar al DMV y obtener la aprobación. También obtengo un beneficio en el seguro. Volví con mi nueva licencia brillante y fui a la sala trasera de la tienda local de Harley. Estaba un poco confundido por el costo de la nueva Harley y también por el hecho de que me pondrían en una lista de espera. Desafortunadamente, no vi nada que realmente me llamara la atención. Estaba a punto de irme cuando el vendedor me apartó. Una de las mujeres que monta con nosotros acaba de conseguir la moto de su ex como parte de un acuerdo de divorcio. La moto es de color cereza y prácticamente nueva. Esto parece lo que estás buscando. Te daré su número si prometes comprar todos tus accesorios con nosotros, me dijo. Estuve de acuerdo. Llamé a ese número y un par de horas después me dirigía a la parte norte de la ciudad. No sé qué esperaba, pero ciertamente no era esto. Las casas aquí costarían entre 3 millones y 4 millones de dólares. Conduzco una F-150 de 3 años que mantengo limpia y diría que estoy bastante fuera de mi rango de precio. Era una comunidad cerrada y el guardia de seguridad de turno me dirigió a la dirección. Me estacioné y vi una hermosa Harley en el camino de entrada. El garaje estaba abierto y vi lo que parecía ser una motocicleta réplica estacionada junto a un nuevo Lexus. El aire mismo aquí olía a dinero. La mujer que salió a recibirme era simplemente impresionante. Estaba bien construida y tenía la combinación perfecta de cabello, ropa, perfume y postura. Me quedé atónito. Se acercó con una mirada segura y me extendió la mano. Hola, debes ser Joey. Soy Connie y esta es la moto de mi exesposo, dijo, estrechando mi mano. Esta mujer era extraordinaria. Emanaba profesionalismo y determinación mientras seguía siendo cálida y acogedora. Me fascinaba no solo su apariencia, sino también su manera de ser, su cortesía y los muchos años de experiencia en salas de juntas habían dejado su huella. Encantado de conocerte, Connie. Gracias por dejarme venir a ver la moto con tan poca antelación, respondí. Tyler en la tienda dijo que parecías un cliente real, no solo uno curioso, replicó ella. Comenzó a contarme sobre las características de la motocicleta, el motor, el carenado, y así sucesivamente. Yo solo la miraba y trataba de reunir el valor para invitarla a salir. Ya había decidido que compraría la moto. Cuando terminó su discurso, seguí mirándola. Ella se ruborizó y yo salí de mi ensueño. Mañana te traeré un recibo certificado por la moto, pero con una condición. Debes aceptar ir a cenar conmigo esta noche o mañana. De lo contrario, la oferta se caerá, dije con una sonrisa. Ella me miró con una mirada penetrante. Luego sonrió ligeramente. Hay un nuevo lugar italiano en Shore Drive que me gustaría probar. Encuéntrame allí a las 7 p.m., fue su respuesta. Estuve de acuerdo y estreché su mano. Así era ella, fuerte pero al mismo tiempo femenina. Lucía como un millón de dólares cuando entró al restaurante. Había investigado en línea que vino pedir para la cena, así que me sentía bastante seguro. Pensé en comprar flores, pero parecía demasiado íntimo. Tuve que recomponerme y dejarme llevar. La comida estuvo buena y la compañía aún mejor. Su divorcio se había finalizado hace seis meses y ella estaba pasando por todo el proceso de autocrítica sobre lo que podría haber hecho diferente. Nos conocimos en la facultad de Derecho y estuvimos juntos durante 20 años, dijo. Y de repente él comienza a ir al gimnasio, a comprar juguetes caros, a hacerse implantes capilares y a tener relaciones sexuales con su secretaria. En serio, ¿cuántos clichés más se pueden meter en un divorcio? Dio un sorbo de vino y continuó. Dicen que no hay nada peor que una mujer que ha sido traicionada, pero déjame decirte, una mujer que ha sido traicionada y es una abogada de divorcios premiada es aún peor. Hice todo lo posible por quedarme con tantos de sus juguetes como pude. Al final, él aún tenía su Aston Martin, su bimbo y su licencia para practicar la abogacía. Fue aún más gracioso para mí cuando su bimbo quedó embarazada. Como él era estéril, definitivamente el niño no podía ser suyo. Su bimbo fue echada a la calle y él volvió arrastrándose. Le dije que se fuera y puse su motocicleta a la venta para hacerlo aún más enojado. Podía ver que ella todavía estaba enojada con él. Aunque admiraba su actitud, parecía entender que después de perder la confianza, no quedaba nada por hacer. La vi calmarse un poco y me sonrió con su hermosa sonrisa. ¿Cuál es tu historia? Por tu acento diría que creciste en el Medio Oeste, pero las placas de tu camión dicen que eres de Carolina del Sur. Ahora, no llevas anillo de boda si no hay marca o hendidura donde debería estar. ¿Anillo? Supongo que eres soltero, divorciado o viudo. A primera vista de tu camión puedo decir que tienes un salario decente pero no excelente. Sin embargo, puedes pagar en efectivo por una Harley, así que creo que eres uno de esos tipos para quienes un coche es solo un medio de transporte. ¿Cómo lo adiviné? Ella preguntó. Sonreí. Bastante seguro. Soy gerente de planta en Allie de Steel, así que mi trabajo es bastante bueno. Me divorcié hace poco más de un año, me mudé aquí desde Michigan para dirigir la planta y al mismo tiempo distraerme de mi familia y mi ex esposa. Tengo dos hijos, ambos están en la universidad. Se mantienen en contacto conmigo para asegurarse de que los cheques escolares no reboten. Los quiero a ambos y lamento no poder mantenerme en contacto mejor, pero es un proceso de dos vías. De lo contrario, probablemente no hay mucho más que decir, respondí. Fue un poco incómodo hablar de todo esto en la primera cita, pero pensé, bueno, ¿por qué no? Todo lo que dije era verdad. Ella me miró con cautela. ¿Qué es lo que más extrañas del matrimonio? Preguntó. Tuve que pensar por un segundo. Tener a alguien con quien volver a casa y compartir el día. Reclimente disfrutaba esperar el tiempo que pasaba con mi familia, respondí. Ella estalló riendo. Tendré que trabajar en mis habilidades para coquetear, dijo. Deberías haber dicho que extrañas el sexo regular. Entonces yo diría que no hay razón para extrañarlo. Si encuentras a la persona adecuada, entonces preguntarías dónde si puedo encontrar una así, respondería que está aquí mismo. Me sonrojé. Entonces extraño el sexo regular. Rey. No hay razón para extrañarlo si encuentras a la mujer adecuada, respondió con chispa en los ojos. ¿Dónde puedo encontrar una así? Pregunté, siguiendo su humor. Se inclinó sobre la mesa y empujó sus senos con las manos. Aquí mismo, dijo en un susurro bajo. Me detuve en una gasolinera de camino allí y compré un paquete de condones. Después de recibir un mensaje de que la puerta estaba abierta y podía entrar, abrí la puerta y vi su falda en el suelo. Luego vi un par de medias junto a las escaleras. Seguí la ropa abandonada hasta lo que debía ser la puerta de su dormitorio. Estaba cerrada, pero sus panties estaban colgando del pomo. Abrí la puerta y la vi en una cama enorme. Me quité la ropa. No dije ni una palabra. Tenía la impresión de que ella quería algo rápido y rudo, así que eso fue lo que hice. Por primera vez desde la escuela secundaria, ignoré todos los juegos previos y simplemente tuve sexo con ella. Ahora que podía verla bien, era una mujer hermosa. Por alguna razón, pensé que sus senos eran falsos, pero no podía decirlo reclumente y no me importaba. Ella se estiró como un gato y casi ronroneó. Me fui al baño. Mirándome en el espejo, me pregunté en qué me había metido. ¿Cuál es el protocolo aquí? ¿Debería irme simplemente? ¿Debería volver a la cama con ella? A hablar. No tenía ni idea de qué hacer. Regresé a la habitación y la encontré roncando en la cama. Fui a cubrirla con la sábana y ella me abrazó mientras dormía. Bueno, me gusta abrazar tanto como al siguiente tipo. Me metí bajo la manta y me acurruqué junto a ella. Después de un par de minutos, me quedé dormido yo también. Me desperté con una maravillosa sensación de placer. Tan pronto como ella vio que me desperté, tuvimos sexo. Después de guardar el condón, miré el reloj junto a la cama y vi que casi era medianoche. Me volví a meter bajo las sábanas y me acurruqué junto a ella. Gracias por esto, dijo, mirándome a los ojos. No pude evitar reír. Literalmente, en cualquier momento que quieras hacer esto de nuevo, avísame, dije con una sonrisa. Ella sonrió. Lo digo en serio. Gracias. He estado pasando por una larga sequía con el divorcio y todas las tonterías inevitables que vienen con la nueva libertad. Además, me estoy preparando para mudarme. Solo necesitaba un buen sexo y un agradable abrazo. Suena demasiado duro, preguntó. Para nada. Te entiendo completamente. Solo que no estoy seguro de los protocolos para cosas como esta. Me gustas. Me gustó lo que hicimos. Me gustaría verte más, pero si no quieres, lo entiendo. Cuando te mudas, pregunté. Tengo que estar en Boston en cuatro semanas. Por eso quería vender la Harley. Pero tendré mucho que hacer, así que no tendré mucho tiempo para estar juntos, dijo. Leí entre líneas. Obtuvo lo que quería y no tiene interés en repetirlo. Me sentí herido, pero no demasiado. Había tenido una noche de buena comida y buen sexo. ¿Cómo podría ser malo eso? Sonreí. Entendido. Pediré un Uber mañana para recoger la moto. Espero que tu mudanza vaya sin problemas, dije, sacando mi ropa. Oh Dios, debería haber aprendido a hablar mejor, pero creo que el sexo ha afectado mi cerebro. No estoy diciendo que no quiera volver a vernos. Estoy diciendo que no puedo comenzar ninguna relación porque me iré en un mes, dijo, golpeando su cabeza en la almohada. La volteé y comencé a besar su cuello, luego fui más abajo. Entonces nos divertiremos cuando podamos estas próximas semanas y simplemente disfrutaremos el uno del otro, le dije. Ella me dio una sonrisa y un pulgar hacia arriba, luego se quedó dormida mientras yo terminaba de vestirme. La cubrí con una manta y le di un beso en la cabeza antes de salir de la casa. Llegué a casa y la etia debe haberme estado siguiendo. Han pasado un par de semanas y tengo un gran examen mañana. ¿Puedes ayudarme un poco esta noche? Preguntó. U.M., claro. ¿Qué estás estudiando? Pregunté abriendo la puerta. Niño tonto, llamémoslo anatomía, dijo con una sonrisa, levantándose la camiseta sobre la cabeza. ¡Demonios! ¿Qué debería hacer? Tishueme, ¿puedes ayudarme con algo primero? Pregunté. Ya era tarde. Ya me había desabrochado los pantalones y bajado las bragas. Su rostro estaba tan cerca que debió haber sentido lo que estaba haciendo. Se apartó y me miró con una mirada en blanco. Estoy seguro de que la fastidié entonces. Ella rió. Pequeño lujurioso. Ya has estado ocupado esta noche. Cuéntame todos los detalles, dijo. No funcionará, cariño. Solo sé que esta era una mujer recientemente divorciada que necesitaba algo de alivio. Creo que fui utilizado como un juguete humano esta noche, pero no me importa, respondí. Letizche me miró con deseo. ¿Usaste protección? Preguntó. Sí, respondí. ¿Crees que puedes hacerlo una vez más? Preguntó. Me reí. Dios sabe que lo intentaré, dije. Déjame Ducharme primero y luego veremos. No, exclamó. Te quiero ahora mismo. Está bien, tengo 47 años y estoy completamente fuera de mi elemento. Suspiré y pensé rápidamente. Había usado condón con connie, de quien estaba seguro que estaba limpia. Letitia parecía estar de humor para travesuras. Decidí lanzarme. Esto llevó al mejor sexo que he tenido en mis 47 años. El hecho de que ya había tenido sexo dos veces esa noche condujo a un acto prolongado. Después, nos duchamos rápidamente y nos secamos mutuamente. Regresamos a la cama y se acurrucó junto a mí. Tomé un minuto para pensar en lo extraña que se había vuelto mi vida antes de quedarme dormido. A la mañana siguiente fui a recoger la moto y connie estaba un poco nerviosa. Oye, Joey, por lo general no hago sexo casual, pero ahora mismo estoy sobre la luna, me dijo. Le sonreí. El sexo casual tampoco es mi estilo, pero si es tan bueno como anoche, podría tener que reconsiderarlo, respondí. ¿Alguna vez has pensado en mudarte a Boston? Me preguntó. Reí y la besé. No, estoy cansado del frío. He pasado suficientes inviernos en Michigan como para saber que me gusta el sol, respondí. Ella se ruborizó. Eso sonó raro, ¿verdad? Se rió un poco. Yo reí con ella. Pero en serio, nos veremos unas cuantas veces más antes de que te vayas. Luego tendrás que mudarte a Boston, buscar algún chico de 20 años y enseñarle lo que te gusta. Pero no te enamores demasiado de él porque espero que cuando vuelvas aquí por negocios o de vacaciones, solo lo hagas conmigo. Estoy tan cachonda en este momento, me dijo con un desagrado encantador. Estábamos de pie en su garaje, así que me acerqué y presioné el botón para cerrar la puerta del garaje. Ella me miró con una mirada interrogante y luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Tuvimos sexo. Se giró y me besó. Fue una de las experiencias más eróticas de mi vida. ¿Demonios, por qué no nos conocimos hace seis meses? Preguntó. Hace seis meses no sabría qué hacer, le dije. Hace seis meses todavía estaba pasando por mi divorcio, así que lo achacaremos a un mal momento y nos divertiremos mientras podamos, le dije. Sí, respondió. Noté y aprecié el condón, pero estoy limpia y tomo la píldora. El sexo seguro no me molestaría. U.M., esto es una de esas cosas donde de nuevo no conozco el etiqueta, respondí. Sus ojos se estrecharon. Serás oscuro. Sexo con alguien más, ¿verdad? Dios mío, si tienes novia, la encontraré y le diré qué tipo de hombre eres. Estaba enojada. La miré fijamente. Vete al carajo. No tengo novia, pero tengo una amiga con derechos, dije fríamente. Ella es una chica agradable y ninguno de nosotros quiere una relación completa. Pero si piensas que soy el tipo de hombre que engañaría, tal vez deberíamos romper ahora mismo, le dije en voz fría. Ella me miró fijamente. Sigue adelante con tu vida, dije, arrancando la motocicleta. Las mujeres estaban locas. Letitia se rió de mi situación. Escucha, Joey, vas a tener que aprender a navegar por estas situaciones. No puedo decirte qué hacer. Cada mujer es única. Mis amigos y yo estamos totalmente bien con las amistades con beneficios. Pero habrá mujeres para las cuales eso no funciona. Tal vez sea una cuestión de generaciones. Eres nuestro unicornio. Alcé una ceja ante el comentario del unicornio. Estoy hablando en términos generales, pero en este momento de nuestras vidas, queremos a alguien que nos trate bien, que cuide de nosotras, satisfaga nuestras necesidades sexuales, pero que no sea pegajoso. Grande podría llamarte y decirte que quiere despejarse. Estoy seguro de que irías con ella, te asegurarías de que estuviera segura y se divirtiera, y luego regresarías y tendrías sexo con ella hasta la mañana. Ella no tendría que preocuparse de ponerte celoso o enfrentarte en Facebook. Si no quisiera hacer algo, sabría que respeta sus deseos. No presumirías. La tratarías de la misma manera que siempre lo has hecho, ¿verdad? Bueno, sí, pero Grande es una chica genial, y esto debe ser lo mejor de su vida para experimentarlo, te lo puedo decir. Por otro lado, la casa y la cerca blanca valen el precio, respondí. Me miró con desconcierto. ¿Estás diciendo que te arrepientes de algo? Preguntó. Pensé por un minuto antes de responder sí y no. Amo a mis hijos, y amé mi vida familiar. Pero al ver cómo todo resultó, me pregunto si valió la pena. El resultado de todo mi trabajo duro y vivir para mi esposa e hijos es que soy un padre divorciado de 47 años que no ha hablado con sus hijos en seis meses. Pensé que Carol y yo trabajaríamos unos años más después de que los niños se fueran y luego compraríamos una casa pequeña e iríamos de viaje. Luego ella organizó una aventura con él. ¡Idiota! Después de eso, todo se trató de mantener unida a la familia por el bien de los niños. Pensé que lo tenía cubierto, pero ahora sabemos que no lo hice. Desde los 20 años hasta hace un año, sabía lo que estaba pasando y a dónde iba. Ahora estoy un poco perdido. Quiero decir, tuve sexo con una joven de 20 años y una mujer de 40 en una noche. Esto solo pasa en cartas a Pentouse, respondí. Así que vaga un poco, Joey, dijo ella. Tienes 47, no 97. No hay nada de malo en explorar tu vida. Ya te dije que salgas y hagas algo, eso sigue en pie. No seré yo durante las próximas seis semanas porque tengo clases clínicas en el norte. Pero sal de tu cabeza y disfruta un poco de la vida. Mira, dime que sí cada vez que puedas durante el próximo mes y ve que sucede. Necesitas encontrar lo que estás buscando. Además, probablemente tendré mucha energía acumulada cuando regrese. Así que, si no te importa, mantén libre este fin de semana y haré que sea memorable para ti. No pude evitar sonreír. Le devolví el beso en los labios y le agarré el trasero mientras ella se iba a empacar sus cosas. Reprimente era mi mejor amiga. Ahora, incluso si no teníamos sexo, ella sería mi principal consejera. Me tomé un momento para analizar mis sentimientos por ella. La quería sin lugar a dudas, pero no estaba enamorado de ella. Sabía que encontraría a un chico maravilloso y cuando lo hiciera, estaría reprimente feliz por ella. Por ahora, he decidido que ella será mi Yoda y seguiré su consejo. Dos semanas después, sonó mi teléfono. El número me pareció familiar, así que contesté. U.M., hola, Joy. ¿Es esto, Connie? U., ¿la mujer a la que compraste la motocicleta? Escuché. Podría haber ido de dos maneras, pero no vi ninguna razón para no ser amable. Hola, Connie, ¿cómo estás? Dije en tono alegre. Escuché cómo ella tomaba una respiración profunda. Mucho por lo que esperar. Joy, lo siento mucho por cómo actué la última vez que nos vimos. Me tomó unos 20 minutos calmarme antes de darme cuenta de que no habías hecho nada malo y estabas tratando de ser educado. Parece que he terminado con más queso para el divorcio, dijo rápidamente. Créeme, lo entiendo. No he tenido que coquetear ni exponerme en más de dos décadas. Los tiempos han cambiado, respondí riendo. Sí, han cambiado, respondió ella. Todavía me estoy mudando a Boston, pero tengo una entrega de premios y una fiesta de despedida el próximo sábado en la que definitivamente necesito estar. Mi ex estará allí y me encantaría aparecer con un hombre guapo del brazo. El alojamiento y las bebidas correrán a cargo de la empresa. Bill, solo tienes que venir y acompañarme unas horas. Podemos pasar el fin de semana juntos o puedes irte justo después de la ceremonia. ¿Serás mi cita? Con mucho gusto, Kanye. Solo una cosa, respondí. Verifiqué si mi puerta estaba cerrada. ¿Qué? Ella preguntó. Si paso el fin de semana con una mujer sexy en una habitación de hotel de lujo, prepárate para que le haga cosas inimaginables a tu hermoso cuerpo durante muchas horas. ¿Eso se ajusta a tus planes? Le pregunté, preguntándome si cancelaría la invitación. Hubo una larga pausa y comencé a preocuparme. Estaba listo para retirarme cuando ella volvió a hablar en voz baja y ronca. No digas eso justo antes de una reunión. Estoy a punto de reunirme con un cliente y ya estoy cachondo. Pasaré por algunas tiendas y tendrás un fin de semana para recordar. Booster, tengo que go, pero te enviaré los detalles. MMM, dijo ella antes de colgar. Tuvimos sexo como conejos. Debe haberse gastado mil en lencería y juguetes. Cuando nos enteramos de que su ex se hospedaba en el mismo hotel, se puso un bikini que apenas era aceptable y nos dirigimos a la piscina. Ella lo señaló, pero de todos modos lo habría notado. Era un tipo con barriga pequeña y calvicie inicial que estaba enojado con nosotros todo el tiempo. Su tatuaje tribal se veía raro en sus hombros pálidos y sin desarrollar. Unos veinte y tanto se reunieron en el bar de la piscina y recibí algunas miradas de las chicas mientras nadaba por piñas coladas. De repente sentí dos pechos suaves presionándome por detrás y una mano se deslizó dentro de mis pantalones cortos mientras la otra tomaba mi bebida. Me giré y besé apasionadamente a Connie, sacando su mano de mis pantalones cortos. Terminemos esto y luego volvamos a la habitación, dije, sin tratar de hablar en voz más baja. Las chicas del grupo comenzaron a bromear y gritar mientras Connie se bebía rápidamente su bebida, tratando de ocultar su rostro sonrojado, pero sus esfuerzos fueron en vano debido al momentáneo mareo helado. Mientras pasaba junto a su ex, me metí en su diminuto bikini y apreté a él. No hemos mirado atrás. La ceremonia de premiación fue aburrida, pero mi cita se veía genial. Pasamos el resto de la noche bailando y luego me tomé una hora para amar su cuerpo. Tuvimos otra sesión de despedida por la mañana y me fui a prepararme para el trabajo. Después de limpiar el apartamento, me senté con un vaso de whisky y pensé en las cosas. Mis sentimientos por Connie estaban exactamente donde deberían estar, amigos con beneficios. Lo mismo era cierto para Letitia, aunque pensé que estaban bromeando cuando me llamaban su desafío embotellado. El elenco completamente femenino de Letitia era solo por diversión. Me sorprendió lo bien que lo llevaba. Nunca se me ocurrió pensar en una relación a largo plazo. Lo que realmente me molestaba era que no sabía cómo ser yo mismo. La moto fue un buen comienzo y descubrí que me encantaba conducir y sentir la carretera abierta debajo de mí. Decidí que probaría el paracaidismo al menos una vez. Opté por dejarme crecer la barba. A Carol no le gustaba el vello facial, pero ahora solo tenía que preocuparme por mí mismo. Estaba pensando en hacerme un tatuaje hace unos años. Vi un diseño genial de brújula y ancla. En ese momento simplemente lo dejé pasar, pero ¿por qué no ahora? Otra decisión que tomé mientras bebía mi whisky fue que iba a volver a practicar senderismo y acampar. Me gustaba de adolescente. Y a Carol no le importaba cuando nos casamos por primera vez. Pero nunca fue lo suyo. Me reí de mí mismo pensando que esto es exactamente lo que es una crisis de la mediana edad. Pero, ¿y qué? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí emocionado por algo que tenía. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo pasto no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.